Música Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este segmento de Sumario en el Tribunal de la Tarde. Señores, un gran desatino, un enorme despropósito, un gigante error ha cometido el ministro de Educación con las declaraciones que dio en un programa de televisión de que se opone a que se enseñe la Biblia en las escuelas públicas porque hay una gran cantidad de niños y niñas haitianas que no profesan la religión católica y creen en el vudú. Yo creo que es un argumento totalmente errático del ministro de Educación para oponerse a la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Usted puede argumentar que la Constitución habla sobre el principio de igualdad, de que todos somos iguales ante la ley y que no puede prevalecer una creencia sobre otra y que la propia Constitución también habla sobre la libertad de culto. Y son argumentos totalmente válidos, pero no puede ampararse en una posición como la que hace el ministro de Educación que es totalmente antihistórica y contraria a los valores cristianos sobre los que se fundó la República Dominicana en el año 1844. Yo creo que si el propio ministro indaga la ley 44-00 sobre la instrucción de las enseñanzas públicas en las escuelas, se dará cuenta de que en el párrafo 3 de esa ley no establece que hay que leer la Biblia de manera o que hay que enseñar la Biblia de manera obligatoria en las escuelas. Los padres que no quieran que sus hijos reciban la enseñanza de la Biblia o que le lean la Biblia simplemente pueden mediante una carta decirle al director de la escuela que no le interesa que su hijo le enseñe la Biblia y punto. Cerrado el tema, no sé por qué hay que irse a plantear de que eso se hace porque hay cientos de miles de niños y niñas haitianos que profesan el vudú y no la religión católica. Yo creo que el ministro debe rectificar esa posición porque envía un mensaje muy negativo a todos los sectores de la sociedad dominicana que defienden la posición de que sea instruida la Biblia en las escuelas públicas. Y no solo eso, a quienes nos oponemos a eso, entonces el ministro nos envía un mensaje totalmente confuso porque uno se pregunta si él está comprometido con los valores cristianos y fundacionales de la República Dominicana o está comprometido con los enemigos históricos de nuestro país. No sé si el ministro recuerda que nosotros no luchamos para forjar, para materializar nuestra independencia, no luchamos contra España, nosotros luchamos contra Haití y siempre la amenaza y las invasiones haitianas en nuestro país eran latentes y mucha sangre se ha derramado para que hoy tanto su cédula como la mía diga dominicano. De manera que yo creo que debe rectificar el ministro, emitir otros argumentos yo creo que sería mucho más prudente, mucho más sensato y tendría, señor ministro, mucho más tino. Gracias por haber estado con nosotros en el Tribunal de la Tarde y siempre de manera especial en este segmento de Sumario.